Televisa presenta Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón Me pida que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado Porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado Y pasaré tu frente a mí Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Más a la derecha, Pablo No, no, no Tú hazte para atrás Es que no vas a salir bien Tiene que ver el campanario, las columnas Bien, ok, ya Bueno, pero acomodate la disposición Está bien, me voy a hacer para Gracias Tía, tía ¿Estás bien? Ya no quiero respirar El aire helado y que me queme Ya no quiero navegar Y naufragar entre la gente Ya no quiero soportar ¿Por qué no te fijas por dónde vas? Bueno, este tipo está sordo ¿Qué te pasa? Perdón, perdón Por favor, permítanme ayudarla ¿Sí? Qué pena, ¿eh? Perdón Se rompieron todos los huevos Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Disculpen, de verdad Fue un accidente Pero yo lo provoqué Y lo justo es que Que yo reponga todo lo que se cayó, ¿no? Y te apuntas un destino Bueno, ¿y a ustedes quién les dijo Que necesitamos que nos repongan algo, ¿eh? ¿De qué nos vieron caras de limosneras? No, 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 no No es por eso Es lo justo Es para tener una atención con ustedes Por mi tontería Pues porque fue mi culpa No, sí, totalmente, totalmente Sí, claro que fue tu culpa Fue tu culpa Ya Déjalos con accidente Deja Deja que se disculpen, ¿sí? Qué linda Bueno, a ver ¿Qué era lo que traían? ¿De huevo, harina? Sí, dos kilos de huevo Uno de harina Una parra grande de mantequilla Y vainilla también Tiene dos minutos y vuelvo con dos No se muevan de aquí, por favor Vámonos Vámonos Gracias ¿Todo se perdió? Sí, sí, todo se perdió Bueno, menos mal que lo van a reponer, ¿no? No, no ¿Sabes qué, Lía? No, esto no me lo que No, vámonos, ¿sí? Mejor vámonos Pero, pero ellos ofrecieron No, 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 Lía No, no nos vamos a rebajar por tan poca cosa Vente, vámonos No, pero, Violeta Lía, por favor Por favor Ya veremos cómo le hacemos Vámonos ¿Y en qué quedaste con Mariano? ¿Te va a pagar lo de la dichosa hipoteca? Estamos en eso, mujer Prefiero mil veces que sea de Mariano que tuya En realidad, la orfebrería todavía no es mía legalmente Genaro me hizo afirmar que yo respetaría el plazo establecido originalmente ¿Y falta mucho para eso? No, no, faltaba muy poco Uy, pues lo dices como enojado ¿Qué, no ves que me puedo quedar en el aire? Tal vez nadie me pague lo que yo invertí Gracias a los comentarios tan atinados de Mariela sobre Antonia Pues lo tendrías bien merecido por haberte metido con esa golfa Entonces voy a tener que quedarme con la orfebrería Y meterle más dinero, mujer Eso sí que no, ¿eh? Tú me aseguraste que ibas a cortar toda relación con esa mujer Sí, sí, así lo voy a hacer Si Mariano no se queda con ella, bueno, pues se la vendo a alguien más ¿Me lo prometes? Que sí, mujer Ya, caramba, deja de hacer dramas Es que esa mujer es capaz de volverte a tener una trampa, viejo Y tú... Ya, ya, ya Cuidado Te prometo que eso no va a pasar, ¿eh? Yo no... No te voy a volver a faltar, me lo juro ¿Te duele mucho si me acuesto? No, no, no Ay, mira, suavecito Violeta, me vas a tirar Ay, perdón Nos hubiéramos esperado, ellos tuvieron la culpa No, no No me gusta cómo nos miraron ¿Y cómo? Pues así, como... Como para abajo A mí no me pareció Suenaban buena onda, amables y todo Ay, pues eso sería de dientes para afuera Porque nos vieron feo, como... Ay, como pobres Se ve que no son gente de aquí Uno de ellos se veía como... Como Junior El más chato Sí, sí Se le notaba en la voz ¿Y qué tal estaba, guapo? Lía ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con... Nada, nada Solo... Solo pregunto ¿Por qué? Porque... Porque tenía voz de guapo ¿Vos de guapo? Sí Mira, esa es novedad para mí Pero... Ay, no importa A mí nadie, ni guapo, ni feo, me va a humillar así Hasta vestido, te querían comprar Violeta, no creo que lo hayan dicho en mal plan La verdad ¿Ya ves? Cuando el orgullo te gana, siempre acabamos perdiendo Ahora ya casi nos sacamos el dinero Y tenemos que volver a comprar todo Y para colmo... Nos perdimos la oportunidad de conocer a un guapo Ay... ¿Sabes, Violeta? Ya, ya vamos Gracias Vaya, no despierta Señora, bonita ¿Qué? ¿A poco nos tardamos mucho? No, 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 no puede ser Tampoco es para tanto Si se fueron es porque... ¡Lleva! ¡Es la segunda vez que se me va! Ay, tan menso, tan tarugo Ni siquiera le pregunté dónde vive ¿Eh? Es la segunda vez que la pierdo ¿Que la pierdes? Tú sí ni la conocías Claro que sí Ya la había visto una vez Esa chava hizo que el corazón se me detuviera de pronto Pablo, esa chava me dejó impactado Uy, padre Usted ya ni la burla perdona A esta casa ya Naiden quiere venir a visitar Fuera de los cobradores, claro A ver ¿Quién quiere hacer visita en casa de los Madrigal? Pues no sé ¿Alguien? ¿Algún amigo conocido? ¿Alguien? Bueno La última visita que tuvimos fue la de Celia Le mandó a hacer un vestido a mi patrona Nada más Bueno, alguien más, más, más importante Pues solo que sea el Espíritu Santo Porque ¿Quién más? ¿Así de carne y hueso? Pues la única persona importante que nos visite Es usted Y se arrasó el doctor Alejandro Porque de ahí en fuera Ya ve que la gente nos trata Como si tuviéramos letra morada Bueno, Jesúsa, gracias de todos modos Me retiro Salúdame a Antonio Mejor pásele y salúdela a usted Le va a dar gusto Y así se distrae esta cosa y cosa No, no puedo No puedo, Jesúsa Tengo cosas que hacer con tu permiso ¿Qué es lo que se trae el señor cura? Porque juro que te amo Y ahí estaba En la procesión Con su carita toda triste Detrás del féretro Con su familia Parecía una angelita Una angelita bastante brava Desde ese día no he pasado una noche Sin que piense en ella Imaginando mi encuentro con ella Mirándonos como Como si nos conociéramos de siempre Como si fuéramos Ay, ¿cómo te digo? ¿Almas gemelas? No sé si sea ni alma gemela Solo sé que es una chava que me provoca Lo que nadie me había provocado No sé qué me pasa No poder explicarte ¿Cuándo dices que la conociste? Cuando vine a ver lo de los serrenos Que me dejó mi tío Pasé por este pueblo A ver, ¿tú cómo le llamas a eso? Credencia No, no, no Destino, Pablo Destino Si no, a ver ¿Por qué nos tropezamos justo con ellas? Está bien, destino, destino Pues claro Porque el destino quiere que nos encontremos El destino tal vez Pero ella no parece tan interesada Porque no he tenido la oportunidad de conocerme Pero esos ojitos Se me fijaron y ya verás Sabrás Pues si tú no dices Óyeme bien, Pablo Es angelito, diablito, como sea Un día de esos va a ser mi chava Mi novia, mi esposa Mía, va a ser mía Vas a ver, ¿eh? Sí A mí como que no me suena Que te endroigues con don Justino Fregoso Es la única manera de salvar el patrimonio Que nos queda, Álvaro No le veo de otra Ese ruco se va a querer encajar Con los intereses Y no vas a poder pagarle Don Justino es buena onda Es derecho Y con nosotros más Es duro con la lana, gallo Eso es lo que dicen Dicen que para los negocios es un tigre A ver, a ver, a ver No te equivoques Ya te dije que esto no es negocio Es ayuda El señor me está echando la mano Por eso yo nomás te pongo el guante Tú sabrás Vámonos haciendo menos Arre, te acompaño a tu casa Espérate, espérate, espérate Qué prisa Nos echamos la caminera y nos vamos Ey, compa Mándame atrás Por favor Qué prisa, te harás Vas, juegas Voy a probar la catorce Atención, atención Qué muñequita tan linda Perdón ¿Es a mí? Es que en este pueblo no es común ver cosas tan bonitas Pero tú no sabes que esta señora sabe dónde vive tu destino Pues porque según ella es amiga de la familia ¿Pero qué no esa misma señora fue la que te dijo que la tal Violeta ya no vivía aquí? Pues sí, pero eso quiere decir que mi angelito ya regresó O que la señora me dijo mentiras A ver, a ver, a ver, colega ¿Qué tal si otra vez te vuelve a salir con un cuento chico? No, 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 ¿qué? Ahora me dice la verdad porque me la dice ¿Crees que voy a dejar ir esa mujer otra vez? No No, que no fue así Violeta, que es una payasa de lo peor, no se quiso esperar Claro que no Lo que pasa es que a Lía le gustó uno de esos babosos Que dice que porque tenía voz de guapo ¿Cómo ves, Jesús? Pues sí Ay, ¿y el otro qué tal estaba? ¿Pasable o no? Ay, Jesúsa Ay, ¿qué? ¿Estaba o no estaba? Pues ahí, normal Tirándole a bien, yo creo, no sé Bien o muy bien ¿No será que te puso nervioso? Ah, esa me peiné Lo que me pone nerviosa Es que ustedes dos nada más están ahí platicando Y las galletas no van a estar a tiempo Oye, por cierto, ¿cómo está Julio? Salió ¿Cómo que salió? ¿A dónde? Creo que iba con sus cuates Mamá trató de detenerlo y no pudo Vamos a tener que amarrarlo a su cama para que no salga De plano me lo voy a traer a puro té de lechuga con hojas de naranja No, Jesúsa Mira La verdad es que yo creo que ya no vamos a poder ocultarle lo que andan diciendo Creo que si era mejor que nosotras lo dijéramos Antes de que lo sepa por gente mala Pues yo creo que es su mamá la que debe decidir eso, ¿no? ¿Y esas galletas qué? ¿Son para hoy o para mañana? Yo ayudo si me dejan comerme la masa No, luego te das unas empachadas Que no se te curan ni con hierba de pasote de zorrillo Ay, bácala, Dani No, yo tampoco soy de aquí Soy piloto, fumigador Me mandan a trabajar a este pueblo y pues ya llevo rato por aquí Uy, no, qué flojera Yo llevo 24 horas aquí y ya me quiero cortar las venas de aburrición ¿Y dónde te estás quedando? Porque en el hotel, no creo, me hubiera fijado Te digo que apenas llegamos Ajá Y ya conociste todo el pueblo porque además de piloto En mis ratos libres soy guía de turistas lindas Ay, mi vida, qué pena Pero ya conocí todo el pueblo Te puedo llevar a conocer otros lugares Como que eso ya me suena a otra cosa ¿Y te vas a quedar varios días o...? Yo creo que sí Hasta que mi papá termine de arreglar sus negocios Yo estoy aterrada con tener que encerrarme en el cuarto como una ostra Yo puedo hacer de que tu estancia sea muy placentera ¿Y cómo qué tipo de lugares me piensas llevar? A los parajes de los alrededores Hay unos lugares de lo más interesantes Pues ya encantaba ¡Hola, mi amor! Hola ¿Sí? Buena señora ¿Se acuerda de mí? Pues se me hace conocido, pero... No, la verdad no Señora, 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 señora Mire, estuve aquí en el pueblo hace poco Allá en el hotel le pregunté si sabía dónde vivía Violeta Madrigal Y usted me dijo que ya no vivía aquí en el pueblo Que se haya ido a la capital ¿Ya se acordó? Pues no, joven La verdad no me acuerdo ¿Por qué? Porque la acabo de ver Y a menos que haya visto un fantasma Eso quiere decir que ella sigue viviendo aquí en el pueblo Por favor, dígame dónde puedo encontrarla Mariela Fregoso Soy la novia de Max Ivana Lascano Mucho gusto ¡Ay, cómo! Entonces tú eres la hija de Mariano Lascano ¿Sí? ¿Lo conoces? ¡Ay, claro! Obvio Es amigo de mi papá De hecho, hace rato estuvo en la casa Mi papá es... ¿Cómo te digo? Es pues la gente bien del pueblo, ¿no? Y parece que van a hacer negocios juntos y esas cosas ¡Qué chido, ¿verdad? Sí, qué buena onda, ¿no? Sí, bueno, pues mucho gusto, ¿eh? Me tengo que ir porque iba a comprar un helado ¡Ay, no, no, no! Espérate, vamos Yo invito Ah, bueno ¿Y viene tu novio? Ah, y nos acompaña, mi amor ¡Ándale! No, chicas Perdón por un imitado Que ir a trabajar Luego las veo ¡Vaya! Bye Bye ¡Vamos! Está guapo tu novio Ay, sí Es lo único decente que se ha parado por este pueblo en años ¡Ah! Y es mío Todo mío Sí, ¿verdad? Sí Porque juro que te amo Porque juro que te amo Señora, ¿qué le cuesta decir la verdad? Oiga, pero ¿cómo se atreve a hablarme así? ¿Acusarme a mí de mentirosa? No, 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 no lo estoy acusando de mentirosa Pero usted me dijo algo que no era cierto Y lo menos que pudiera decirme es... Usted no tiene por qué decirme nada Y últimamente, si yo quisiera, tampoco se lo digo A ver, a ver, no se enoje señora Lo que pasa es que aquí mi amigo tiene mucho interés en volver a ver a esa chava Y si usted fuera tan amable de darnos la dirección Nosotros se lo agradeceríamos infinitamente Ya ve cómo se piden las cosas, muchacho grosero Ahorita se la doy, joven Y si no se la quise dar Fue porque usted me había caído muy bien Y esa niña tiene una fama en el pueblo ¿Mala fama? En principio de Altanera De lo demás Mejor ni hablar A ver, bueno, pues ya empezó señora Según usted, ¿cómo es Violeta Madrigal? Órale, ya térmínate la chela, Julio ¿No notas algo raro? No, 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 nada ¡Gelacio, ahí te dejo lo de la cuenta! Órale, vamos ya Espérate La gente como que me mira medio extraño, ¿no? Como que hace rato que no venías Ándale, que yo sí tengo que chambear Te acompaño en tu casa, órale, vámonos ¡Vámonos! Ahí la vemos, Gelacio Dale ¡Vámonos! Ah, qué calladitos Como que ninguno se atrevió a soltar la lengua, ¿verdad? ¿Para qué le buscamos tres pies al gato, no? Y lo del pretendiente Llevando serenata en pleno velorio Es consecuencia De su comportamiento casquivano y ligero No, pues qué mal, ¿eh? No, de que las hay Las hay Esa muchachita no tiene ninguna moral ¿Qué? ¿Todavía quiere conocerla, joven? Pero por supuesto que quiero conocerla Pues últimadamente, como usted quiera Yo ya cumplí con avisarle Mire, se va aquí todo derecho Cruza la plaza Toma la calle del Rosario a la izquierda Ahí hasta el fondo ¿Y desde cuándo andas con Max? Poco Apenas, ya sabes Son unos días que ya se concretó bien la cosa Pero la verdad es que estamos súper enamorados Ay, Maduro, es que te lo juro que es muy lindo Ay, sí, se nota, la verdad Sí, ¿verdad? Oye, ¿y ya hablaste con tu papá? No, ¿de qué? Mi mamá le ofreció que se queden en la casa Porque, pues la verdad Así está mucho mejor que el hotelito ese Es que tenemos mucho espacio de sobra, ya sabes Oye, ¿en serio? No, yo sí te lo acepto Pero a la de ya Además no tengo ni con quién hablar Ay, sí, es que en este pueblo Eso es un problema Porque aquí como que la gente viene así Pues es muy poca Mis amigas más bien son como raspositas, ¿no? Oye, en México debe ser súper diferente el rollo Sí, no es por nada Pero creo que hay más gente en mi papá Que en todo este pueblo Tengo una buena banda de cuates por allá Oye, ¿y los lugares para salir y todo eso? ¿Cómo están? ¿Contros? Sí Ah, no, los que quieras Digo, tienes que escoger, ¿no? Porque mira Hay como de niveles Desde los muy, muy, pero muy nacos Hasta los más, más, más nice Wow Mira, a mí Aquí, párate aquí ¿Le gustó ese vestido, doña Pausta? Claro que me gustó Y modo que me haya parado para ver el cristal de la tienda, ¿verdad? Vamos Voy a entrar hasta aquí Y no sabes que no, luego, luego Allí, allí Donde dice joyas Eso No, sabes que no Mira, mira Un teléfono Necesito Y los lentes Fíjate Esos lentes ¿Te acuerdas que te digo? Padre, ¿estás seguro que no quiere otro vasito con agua? Ya te dije que no, gracias Mire, padre ¿Por qué no se va a la iglesia? Y cuando regrese el señor Mariano Yo le digo que vaya a verlo Porque me urge hablar con él Y no me voy a mover de aquí hasta que lo haga ¿Estamos? Pues estamos